Verdugo. Pangman. Cucurucho. Cornet. Epítome. Epitome. Almeja. Clam. Epílogo. Epilogue. Inflamable. Inflammable. Inquilino. Lodger. Dispensa. Larder. Cúpula. Cúpula. Acuoso. Aqueous. Escamoso. Scaly. Barbecho. Arrepentido. Fallow. Arrepentido. Arrepentido. Repentant. Ungüento. Self. Insuperable. Insuperable. Insurmountable. Prototipo. Prototype. 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 Vórtice. 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 Obstruir. Obstruct. Obstruct. Máquina de escribir. Typewriter. Retard. 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 Celeridad. Celeridad. Conservatismo. Blasfemo. Blasfemo. Coral. Coral. Macarrones. Macarrones. Macaroni. Tracia. Thrace. Espiritismo. Spiritualism. Chillido. Screech. Screech. Miedo. Trepidation. Sinónimo. Synonym. Temeridad. 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 Temerity. Fiesca. Kinder. Dinamica. Fiesca. Dinamica. Isleta. Isleta. Islet. Islet. Digresión. Digresión. Digression. Apéndice. Appendage Condescendiente Condescending Lomo del cañón Gunnel Punto de referencia Landmark Crisol Crucible Inercia Inertia Heraldico Heraldic Impedir Impede Sosegado Sedate Espantapájaros Scarecrow Zulu Zulu Galleta Cracker Dócil Amenable Precursor Forerunner Unción 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 Espesar Thicken Acre Acred Divino Godlike Calculo Computation Impermeable Impervious Impervious Zoología Zoology Zoology Horno Kill Municipio Municipality Austeridad Austerity Casa de Fieras Menagerie Hedor Stench Boraz Ravenous Boraz Bar